Los pescadores del Estado solicitan el apoyo de las autoridades federales y estatales para poder reactivar su actividad, debido a que al menos 40 mil de ellos no han recibido ningún tipo de impulso. Joaquín Sos Herrera, presidente de la Sociedad Cooperativa Pesquera Triunfo Unido, mencionó que los apoyos sobre todo son motores fuera de borda, embarcaciones, redes y las herramientas que se necesitan para realizar la labor. Desafortunadamente tenemos un buen tiempo y estoy hablando de más de seis meses a un año que los gobiernos federales y los gobiernos estatales no apoyan al sector pesquero o a lo mejor los apoyos de la federación sí llegan. Lo que pasa es que se quedan entrampados en el gobierno del Estado, desaparecen y ya no llegan esos recursos en apoyo al pescador. Estamos hablando de más de seis, siete meses y estamos hablando de alrededor de los 120 a los 130 millones de pesos. Dijo desconocer si los recursos son enviados por el gobierno federal y se quedan en las arcas del gobierno estatal. Exhortó a las autoridades a que apoyen al sector. Esperamos que el gobierno federal ponga mucho énfasis en si llegan los recursos hacia el sector pesquero o qué está pasando, dónde se está desviando, así como se han desviado los recursos para la educación, para el campo y para otros rubros, que también la pesca ha sido dañada porque realmente estamos en abandono, en abandono desde hace más de seis meses. Señaló que en el municipio de Veracruz son cerca de 800 pescadores que dependen de la actividad. Con imágenes de Bogarreyes, para DEI Noticias, Laura Morales.